Bueno, hablamos con el ingeniero Diego Bandulfo, que le damos los buenos días. Gracias por recibirnos. Muchas gracias por acercarse, visitarnos y contar a través de ustedes, poder mostrar todo lo que hacemos en el campo. Bueno, la tecnología va avanzando y nosotros venimos quedando un poco a trata, que aprendemos. Queremos saber, a ver, se promocionó tanto el UPL, este tratamiento en el girasol. ¿Cómo es? Cuéntenos un poquitito, ¿cómo se aplica? Bueno, primero les cuento breve un tema que me preguntabas recién, el tema de UPL, es una compañía de insumos de origen indio, una empresa familiar que tiene más de 50 años de vida, en Argentina también presente hace muchos años, donde estamos con una estrategia de crecimiento bastante importante, ofreciendo soluciones al productor agropecuario. Esas soluciones van de la mano de lo que son insumos para protección de cultivos, para lo que es control de plagas, enfermedades y también malezas, que es tan importante en la producción agrícola argentina, y también de biosoluciones. Sabemos que obviamente las tendencias a nivel global y nacional cada vez nos exigen como empresa para desarrollar soluciones sostenibles, sustentables, y bueno, estamos con una propuesta también de productos que estamos comercializando, que son biológicos, para poder obviamente promover el desarrollo, lograr una mejor implantación de un cultivo, el manejo del estrés, o sea, hay muchas situaciones que hoy atentan contra el rendimiento y la producción, y las biosoluciones son una excelente herramienta para desarrollar e incluir. Relacionado a los tratamientos, bueno, acá en este día de campo estamos ofreciendo, mostrando distintas tecnologías, Umiplex en girasol es una enmienda orgánica que estamos mostrando, donde se logra, en este tipo de suelo, se logra un buen desarrollo inicial del cultivo, esto, lo que hacen estas enmiendas es mejorar todo lo que es la capacidad de intercambio cateónico del suelo, con también el tema nutricional del cultivo, y hace un mejor establecimiento de específicamente, en este caso el girasol, así que es un producto que ya tiene unos años en el mercado, y que estamos también en algunas zonas del país donde tiene algunas limitaciones productivas por el tema de suelos salinos, es una muy buena herramienta para poder producir en áreas donde realmente cuesta.